Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir realmente orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro y además esta es una edición especial incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau lo mejor para conseguirlo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitarlo para que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes a veces olvidados de nuestra propia historia El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció el sábado en Vigo que su partido no participará en el acto de homenaje a las víctimas del COVID-19 el próximo día 16 en el Palacio Real de Madrid porque no quiere exculpar al gobierno Vox no va a acudir a lo que han denominado como homenaje institucional a las víctimas del coronavirus y que no es más que una ceremonia de exculpación del gobierno convocada por un gobierno que oculta la mitad de los muertos Vox no va a acudir a una ceremonia exculpatoria del gobierno cuando el gobierno es precisamente el victimario y el responsable de una gestión criminal También el Partido Popular, aunque sí participará en el acto ha mostrado sus reticencias ante este modo de organizar el homenaje La Vicesecretaria Nacional de Políticas Sociales, Cuca Gamarra ha dicho que el mejor homenaje que se puede dispensar a los fallecidos es que el gobierno diga la verdad acerca del número de muertos por coronavirus Es el mensaje que ha transmitido en el Comité de Dirección del PP de Castellón en el que ha participado esta mañana de manera telemática Un comité presidido por el presidente del PP de Castellón, Miguel Barrechina Señor Barrechina, ¿qué tal? Muy buenas noches Pues muy feliz de saludarle en ese rinconcillo de libertad dirigido por usted Encantado Encantado de que nos acompañe un día más Bueno, ya lo ha dejado bastante claro Cuca Gamarra Es decir, quizás después de ver cómo nos ha estado engañando el gobierno a la hora de hacer recuentos, nos ha ocultado información no nos sabe decir exactamente el número de muertos El mejor homenaje que se podría rendir, sin lugar a dudas, sería que nos dijera la verdad Sí, bueno, y es que no vinieron a protegernos Vinieron a encubrirse, a ocultar sus vergüenzas y su bochornosa gestión sanitaria Y es evidente, cuando la Asociación Española de Funerarias Los médicos han certificado 44.000 celebraciones funerarias 44.000 entierros por COVID Que es un 50% más De lo que reconoce Pedro Sánchez como fallecidos, como muertos Es un auténtico bochorno Es realmente impropio Ya no solo en los sanitarios, sino en la reputación nacional Un presidente dedicado a ocultar una cifra tan dolorosa como esa Digo yo que no se habrán puesto todo el mundo de acuerdo El INE, dependiente del Ministerio de Economía Y los más de 40.000 médicos que han certificado De funciones por COVID No se habrán puesto todos de acuerdo en desmentir Los anuncios que reiteradamente hace Pedro Sánchez Que es capaz de decir cuántos de nosotros 450.000 le debemos a él la vida Y sin embargo, un hecho cierto Como es la celebración de un funeral con COVID O de un certificado de defunción Que existe con la firma de un médico Ese dato cierto están empeñados en encubrirlo Por lo tanto, la verdad es preventiva Si nos hubiesen contado la verdad desde enero Hubiesen fallecido muchos menos Y si una semana antes se hubiesen prohibido los grandes eventos Como hizo Angela Merkel en Alemania Pues un 60% de los fallecidos hoy estarían con vida Y por tanto, el mejor homenaje es recordarlos Mire, aquí al lado de mi provincia En Almusafes hay una gran empresa La Ford La Ford va a parar, y me parece muy bien En cada uno de los tres turnos Ocho minutos El tiempo que desgraciadamente estuvo sin oxígeno El ciudadano norteamericano que falleció a manos de la policía ¿Cuántos minutos ha pedido la UGT Que se pare por cada uno de los 14.000 fallecidos? Que dice el señor Simón Que no saben dónde están Pues ninguno Y por tanto, yo creo que todos los fallecidos deben ser tratados por igual Los norteamericanos y los españoles Por más que eso amargue la reputación de Pedro Sánchez Afortunados ustedes que mantienen a la Ford en Almusafes Pues fíjese lo que ha pasado con Alcoa O lo que ha pasado con la Nissan Parece mentira que con lo mal que lo ha hecho el gobierno En todos los aspectos Lo comentábamos hace un rato en el programa Que el Partido Socialista no se había deteriorado en las encuestas ¿Qué le parece? Sí, bueno, pues hay un efecto bandera en casi todos los países Y hay un reforzamiento donde se ha hecho bien En países como Grecia La intención de voto de Nueva Democracia es De más de un 50% de los votos Donde allí son de derechas Pero incluso compartiendo península Y compartiendo el mismo virus Con Portugal Pues donde un gobierno ha sido más eficaz que el nuestro Pues están en la tabla que se sale Aquí es verdad que se resiente muy poquito Y que el Partido Popular, el mío Crece sustancialmente Pero de manera insuficiente a mi juicio Y es verdad que la crisis sanitaria Que ahora se está intentando reescribir La izquierda no sabe de presente Pero sí sabe de reescribir el pasado Bien sea pintando el rostro de Cervantes O bien sea contándonos que en lugar de fallecidos Han habido o resucitados Como los 1.800 que aparecieron de un día para otro O vidas salvadas como los 450.000 Y es verdad que la reforma laboral Actualmente en vigor del Partido Popular En la parte económica ha permitido Atenuar en mucho Una crisis económica Que sin ese recurso ágil De los ERTE De esos expedientes de regulación De empleo temporal Pues para producirse eso Antes de la reforma Cientos de miles de empresas Hubiesen tenido que cerrar sus puertas Y por tanto es verdad Que no se ve con toda intensidad Y hasta que no finalice El periodo de los ERTE Y yo no quiero que finalice Yo me gustaría que continuase Como piden empresarios y sindicatos Hasta diciembre Y hasta que no termine No se verá cuál es la verdadera Realidad de ese La verdadera realidad De la actual situación De crisis profunda Crisis económica En la que nos encontramos Don Miguel ¿Qué pasa con Chimo Puig Y sus socios de compromiso Que han decidido castigar A la agricultura valenciana Recortando los presupuestos Ya prometidos Justo en este momento Que tanto se necesita? Pues es espectacular Esta mañana he estado En un huerto En Badiusó En la plana Baisa Y ahora se ha prohibido Un insecticida Que se utilizaba Contra otra de las plagas Que existen El cotonet de Les Vais Bueno Una plaga Se ha prohibido Pero la alternativa Que se prometió Desde el ministerio Y desde el gobierno valenciano La alternativa biológica No ha llegado Y por tanto Los mayores exportadores Del mundo de cítrico Que son los agricultores De Castellón De Valencia Y de Alicante Donde el gobierno de España Ha trasladado Una investigación Para buscar esclavos Es decir Buscan alambradas Así vienen las preguntas Preguntan si el trabajador Presenta El trabajador del campo El agricultor Si presenta magulladuras Golpes Y si se le obliga A dormir en el campo Lo cual es Francamente De extraterrestres Y efectivamente El gobierno valenciano Desgraciadamente Ha vuelto a abandonar A nuestros agricultores Que ya protestaban Con razón En toda España Porque el gobierno de España Es posible Que no pueda Y no puede Establecer los precios Pero si los costes El 41% Del beneficio agrícola Cae en manos De las administraciones Y por tanto Si tú multiplicas Los costes A nuestros agricultores Nuestros agricultores No pueden competir Y es verdad Que este gobierno valenciano Como el de España Son dos gotas de agua Aumentó Un 31% El gasto Rebajó en asesores Y altos cargos Y rebajó En 6 millones de euros La subvención Que Las transferencias Que daban A agricultores A ganaderos Y a pescadores A pesar de que Han sido ellos Los que han permitido Llenar Todos los días De la pandemia Nuestras despensas Llenar nuestras mesas Y que esta crisis Sanitaria enorme No haya sido Una crisis alimentaria Con lo que todo ello Con lo que todo ello Supone Yo creo que Existe un ecologismo De salón Que gobierna En la comunidad valenciana Pero que también Habita ya en Madrid Que entiende Al agricultor Como un ser Como un enemigo Como alguien Conservador Como alguien Contrario A sus principios Que es el paseo Dominguero De aquellos Que desde las urbes Que desde la capital Quieren decirnos Cómo hemos de vivir En los municipios De interior En los municipios rurales Y yo le hablo Desde Segorbe Y por tanto Es verdad Que los agricultores Lo van a pasar mal Esta legislatura En la que nos encontramos Señor Barrachina ¿Qué tal el primer día Laborable En la nueva normalidad En la comunidad valenciana? Bueno yo La verdad Es que Con estas felices Videoconferencias He encontrado La fórmula De no aburrir En un solo minuto Y la verdad Es que el trabajo Ha sido prácticamente igual Es verdad Que esta mañana Nos hemos organizado Porque dado que Quien tiene En esta fase De desescalada La competencia exclusiva En materia sanitaria Es decir El gobierno valenciano Y hasta ahora La tenía El gobierno de España Ha decidido No realizar test Son los ayuntamientos Pequeñitos Como Ayuntamientos como Catí Con 500 habitantes Donde el ayuntamiento Ha decidido hacer test A todos los vecinos O San Joan de Moró Donde el alcalde Ha decidido hacer test A todos los vecinos Porque es la mejor forma De prevenir No es la solución Y el remedio A todos los males Pero aquellos Que tienen la competencia Y que ni comen Ni dejan comer Como el perro Del hortelano Es decir Ni quieren hacer test Y te prohíben Que tú los hagas Ahora afortunadamente Están pudiendo Los ayuntamientos Realizar test A sus vecinos Y entonces Aunque no sea Una solución Global a la pandemia Que debiera ser Una solución Nacional O autonómica Sí que tenemos Salidas puntuales En los municipios Y por tanto Esta mañana Estábamos organizando Organizando eso Que esto Y la desescalada Consigamos entre todos Evitar O minimizar Los nuevos rebrotes Bueno Usted a lo mejor En Segorbe No ha visto mucho movimiento Pero los municipios De la costa De su provincia En Peñíscola En Benicásim En Oropesa En Burriana En Moncofa En Alcosebre Estos días Ya están viendo Cómo empiezan a llegar turistas Cómo se replantea Esta temporada turística De este verano Bueno Pues yo creo que Progresivamente Y con todas las cautelas Y pues Con la mascarilla Con el gel La gente debe ir Rehaciendo su vida Con normalidad El virus Ha sido tan Demoledor en España Los más de 40.000 Fallecidos Que han habido Cuando fallece Desgraciadamente El español Fallece con él Esa cepa Agresiva de virus Y por tanto El nivel de mortandad Ha sido tan grande La llegada del calor Y la dedicación De nuestros sanitarios Tan importante Que yo Estoy confiado Y esperanzado Don Javier En que En que Las futuras cepas Los futuros brotes De este virus Sean menos agresivos Y que la gente Pueda disfrutar Como usted decía No solo de Peñíscola De Benicase Y de Alcalá Echiver Sino también De De toda España Ya que La mayoría De los 80 millones De extranjeros Que venían a España No van a poder hacerlo Y por motivos Obvios Que los españoles Salgan dentro de España Y que disfruten Entre otras De la excelente Provincia de Castellón Tanto en el interior Como en la costa Con la moderación Con las cautelas Y con la distancia Pues que esta nueva situación Determina Claro Pues este año Todos a apostar Por el turismo nacional Claro que sí Don Miguel Barrachina Diputado del PP En las Corts Valencianas Y presidente del PP De Castellón Muchas gracias Como siempre Por acompañarnos En los Intocables Hasta pronto Un saludo Gracias Javier Bueno Ana Hablábamos del homenaje A las víctimas Y surgía El comentario Ese que se ha planteado Esta mañana Entre Cuca Amarra Y Miguel Barrachina De que el mejor homenaje Sería que nos hubieran Dicho la verdad Bueno Eso por supuesto A ver a mí El presidente de Vox Ya lo ha dicho Que no va a acudir Porque le parece Que bueno Pues que no puede La misma Organización O el mismo El poder Que es el causante De que haya habido Una catástrofe Humanitaria De estas dimensiones Pues no pueden ser ellos Los mismos Que luego homenajean A los muertos Que no han podido evitar Él ha dicho muy bien Que tratan de realizar Un acto exculpatorio Como hago un homenaje A las víctimas No tengo responsabilidad De lo mal que las he tratado ¿No? Claro Y de que yo Con mis negligencias He sido el responsable directo De que haya habido Muchas más víctimas De las que debería De haber habido Si se hubiera gestionado bien La pandemia Entonces En el fondo La autenticidad La sinceridad Del motivo Que causa Hacer este homenaje Pues es muy dudosa Entonces No sé Yo creo que Las víctimas De la pandemia Se merecen Un homenaje Por supuesto Pero que no debería De ser el gobierno De España El que lo organizara A lo mejor Habría que buscar Otra fórmula Para que Se haga de una manera Mucho más transversal Mucho más horizontal Y que no Acapare el protagonismo Nadie Para hacer Un uso Indebido De ese homenaje Ya Mario Bueno a ver El homenaje a las víctimas Está presente En todos los españoles De bien Y quiero recordar Que el Partido Popular Ya se adelantó Hace varias semanas Pidiendo luto oficial Cuando el presidente Sánchez No hacía luto En una situación lamentable Quiero recordar Que el presidente Sánchez Se puso una corbata negra Por el español Que murió en el Bataclan En París Y le ha costado Tres meses Ponerse una corbata negra Por 40.000 españoles Quiero recordarte Que hubo un tiempo En que la Comunidad de Madrid Decretó luto oficial Y ondeaban las banderas A media hasta Salvo las de edificios De titularidad estatal Que no tenían luto Así es Y además Pero porque es un chulo Es un chulo Es un chulo Y a él no le marca la pauta a nadie Él hace lo que quiere Y cuando quiere Así es Yo creo que en eso Comete un error garrafal Y creo que la sociedad Se lo ha penalizado La sociedad española Dicho eso Nosotros asistiremos Asistiremos al homenaje Evidentemente Podríamos haber pensado En cualquier otro formato Pero desde luego Tampoco nos va a coartar Estaremos Y seguiremos ejerciendo Una oposición Exigente Una oposición Que le diga Cuáles han sido Sus negligencias Que han sido sustanciales Pero queremos estar Queremos estar con las víctimas Es verdad que se podrían buscar Ana yo estoy de acuerdo contigo Otras fórmulas Nosotros asistiremos Pero es verdad que también Se podrían buscar Otras fórmulas Para ellos hacerse propaganda Y lavarse la cara Las van a utilizar Porque no tienen vergüenza Ya Nosotros estaremos ahí Precisamente para decirles Que no tienen vergüenza También O sea Son dos posiciones Que son Yo son Las dos son razonales Ana ya sabes Que ahí No vamos a discutir Tú y yo Porque bueno Oye Mantenemos una posición Diferente Desde el punto de vista Pero en el fondo Pensamos lo mismo O sea Nunca se puede Yo lo he escrito En varias tribunas En los periódicos Estas últimas semanas No se puede nadie Apropiar del dolor Y Ana tú lo sabéis Lo sabéis perfectamente Nadie se puede apropiar Del dolor El dolor es intransferible El dolor es individual El dolor realmente Sí y no Bueno Recuerda las palabras De Pablo Iglesias Hay que politizar el dolor No Pero ese es el gran problema Que nunca se politiza Nunca se politiza Lo que no se puede Es instrumentalizar Sin duda Pero tampoco Apropiarte del dolor El dolor Los que lo hemos vivido Los que lo habéis vivido Es un dolor Insisto Intransferible Y lo que no se puede hacer Es hacer un uso mendaz Un uso proca del dolor Al servicio de intereses políticos Como se ha hecho alguna vez Y como se puede estar haciendo Ahora mismo Estoy de acuerdo De todos modos Es muy complicado el tema Porque que haya un homenaje A las víctimas Parece una exigencia Que haya muestras de duelo Parece una cosa demandada Por la sociedad española Que ha sufrido tantas pérdidas Pero lógicamente Colgarle medallas A quien no se lo agradece Es una trampa Es injusto Es una trampa Por eso ¿Qué hay que hacer? Como ha hecho Satya Bascal De decir no Como hace Pablo Casal De decir sí Pero claro Es muy complicado Te voy a poner dos ejemplos Es como cuando El presidente Pide unidad En la tribuna Del Congreso O en sus alocuciones Televisivas Y dice que hay que estar unidos Que hay que estar unidos Pero luego él Por detrás Está jaleando Lo que ha hecho La suministra esta En Galicia De llamar A Rajoy Uy digo a Rajoy A Feijó Extrema derecha O sea que Él Por una parte Quiere dar una imagen De equilibrio Y de Y de Ser ecuánime Y de que quiere la unidad Porque es lo mejor Para España Pero es todo Fachada Y todo mentira Y el otro ejemplo Que os quiero poner Es el del homenaje Que ha organizado El Congreso El próximo sábado 27 de junio A las víctimas Del terrorismo Cuando en realidad A las víctimas Del terrorismo Se las está Vejando Y humillando Cada día Que se tolera Que los representantes De ese partido De los terroristas Estén allí Sentados En los escaños Y no solamente Estén sentados En los escaños Sino que con sus votos Están sustentando A este gobierno Que luego quiere homenajear A las víctimas Pero esto que es No se puede estar en misa Y repicando El otro día Tuve yo ocasión En la comisión De reconstrucción De vivir Un espectáculo bochornoso El representante De H. Bildu Hablando De la defensa De los derechos humanos Y entonces yo me resistí Y digo Yo no voy a consentir Que el representante Bildu Hable aquí De derechos humanos Si yo ni digo Las estaban En la comisión De derechos humanos No veáis En las redes sociales Lo que ha salido Porque estos Inmediatamente Ya sabéis que apuntan Y dicen Mire lo que dijo El diputado Del partido popular Digo Mire Yo es que no le voy a consentir Pero no por un tema De orientación política Sino por un problema Ontológico Moral Usted no me puede hablar Desde ninguna superioridad Y desde ningún planteamiento moral De derechos humanos Pero te puede hablar Pero te puede hablar Y están ahí Y están asimilados Pero por eso tenemos que resistirnos Y están aceptados Y forman parte del sistema Forman parte del sistema Y eso es Una auténtica indignidad Y una anomalía democrática Tienes razón Tienes razón Ya nadie lo dice Porque ya Ya O sea Ya nos damos por vencidos En el fondo Es una batalla perdida Entonces ¿Para qué te vas a desgastar En algo que ya Son hechos consumados? Pero es muy triste Es muy triste Que al final Estén Esta gentuza Ahí Y tú tengas que escuchar Y todos los españoles Tengamos que soportar Que vayan De adalides De los derechos humanos Sí, sí Y a la vez Estén yendo a visitar Y que nos llaman fascistas A liberales como yo O sea Que nos califican Totalitariamente Ya a todos Como extrema derecha Bueno Pero es que es el insulto fácil Cuando alguien no opina Lo mismo que yo Es un fascista Sí, pero yo no insulto Pero por eso Llega un momento En que uno Se tiene que plantar Y tiene que decir Pues mira Aunque tenga todo en contra Hay cuestiones Que están por encima De la presión Política De la presión social De los hechos consumados Y tal Decía un amuno Ay, qué pena Que se me está olvidando la cita Era una cita preciosa Que decía No darse por vencido Ni a un vencido Pues eso es lo que hay que hacer No darse por vencido Ni a un vencido Y con esa gente Que han conseguido Que se les legitime Y que se les considere De igual a igual Con el resto de formaciones Políticas Yo nunca me daré por vencida Aunque sé que me han vencido Hay un documento Que representa Yo creo La infamia más absoluta Que es el famoso Acuerdo Partido Socialista Podemos Con EH Bildu Precisamente para votar A favor del estado De alarma Ese encadenamiento El socialismo Con el comunismo Y con lo peor Del nacionalismo terrorista Con los bildutarras Representa realmente El deslizamiento A la nada Del Partido Socialista A la España Es el apoyo Que tiene este gobierno Es el apoyo Que tiene Y es este gobierno Que está pidiendo ahora Colaboración al Partido Popular Y que en el alegato Del pasado sábado Pedro Sánchez Hacía un discurso Beatífico Diciendo que todos unidos Tenemos que estar ahora juntitos Luchando Contra esta crisis Que sufre España Él Que tiene un gobierno Que está apoyado Por este tipo de cosas La verdad es que En ocasiones Hay que decir que no Como por ejemplo Antes mencionaban Nuestros contertulios El rifirrafe Que tuvo Belén Esteban Con Jorge Javier Vázquez Yo les confieso Que como no veo Según que cadenas de televisión O determinados programas No tenían idea Pero afortunadamente Contamos con un equipo fantástico En los intocables Que nos va a arrojar Un poquito de luz Veamos un pequeño fragmento ¿Qué pasa? Que como no quería pelearme No, no, mejor Por eso No, porque sabes Que llevo algo de razón Porque sabes Que llevo algo de razón Entiendes que me haya Sabes que llevo algo de razón Entiendes que me haya evadido Eh, no Y a mí lo que me gustaría saber Ah, no, no Escucha una cosa Sí, tu discurso No me ha gustado nada Me ha parecido un rollazo Pero bueno Un rollazo, claro Porque tú no lo vives No Porque tú no lo vives Porque tú no tienes amigas Que cogen el metro No, no, no Estoy hasta el mismísimo De que me digan Tú, no No Te voy a consentir Que vengas tú A darme lecciones Absolutamente de nada No, no, no Sí, lo has intentado No, no, no Lo has intentado No, no Yo te he hablado de una cosa Que he vivido Hombre, ya está bien Yo te he hablado de una cosa Que he vivido Pero vamos a ver Escucha la cosa Que no Que yo he vivido una cosa Y de lo que he hablado No voy a discutir más Acabo de recordar Por qué no veo este tipo de programas Pero te voy a decir una cosa Fijaos la manipulación Están sacando La parte final En la que ellos discuten De que yo he dicho Que tú has dicho Pero no encontrarás el vídeo Yo no lo he visto No he conseguido ver el vídeo En el que ella Se mete con el gobierno Ese vídeo no está colgado Es cierto Búscalo Y no lo encontrarás No, no Nuestro equipo lo ha buscado Y me confirman Me confirman Que efectivamente no es localizado Yo lo he estado buscando también Pero a ver ¿Qué dijo esta señora? No lo encuentro Han puesto la segunda parte En la que ellos discuten Porque tú has dicho Pero no sale la crítica al gobierno Que hizo ella Sí, sí O sea Ella dijo que el gobierno No había actuado bien Con la crisis del coronavirus Como bien nos ha recordado Mario Sí, pero no está Pero ese fragmento No hemos sido capaces De localizarlo No se conserva Pero esta es la España Del callejón del gato Esta es una España desfigurada O sea Dos personajes muy singulares Hablando de la realidad española A gritos Y donde uno Es incapaz de aceptar la crítica O sea Llega a tal nivel De monopolio De exclusividad Del pensamiento único Que no le acepta Ni una sola crítica A su invitada ¿Esto es la izquierda? ¿Esto es la izquierda De las libertades? ¿Este señor se reclama además Un señor defensor De los derechos humanos? ¿Este señor? ¿Y los que lo ven? Es el tipo de televisión Que se hace Para el tipo de espectador Que se quiere Ese es el tipo de España Que hay ¿No? Sí, pero me gustaría Que en algún momento Ya se lo hablábamos antes A ver Y tú Y yo Sobre el tema de la autocrítica La derecha es una autocrítica Pero ¿Podría alguien De los que está viendo Este programa Darse cuenta De la actitud De este caballero? Que está manejándose Con comportamientos totalitarios Es un censor Es un censor Está censurando Una opinión Contraria a la suya Y que va en contra De lo que él considera Sacrosanto Que es la actuación Del gobierno socialcomunista ¿No? Así es Así es No es lamentable Es lamentable En fin Solamente como muestra Un botón Les prometo Que no les vamos A poner más fragmentos De estas cosas Pero Por cuestiones de actualidad Nos parecía interesante Saber a qué se estaba Refiriendo el debate Pequeña pausa Y volvemos Ya estamos En el primer día De la nueva normalidad Y ya tenemos Arrebrotes Los más preocupantes En este momento En algunas comarcas De Huesca Le vamos a preguntar Al paisano Qué es lo que nos puede contar Ahora mismo España No va a tener Como mucho Más allá De algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría a usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a subir Y el motivo Es el miedo No hay una razón Medicosanitaria Y que no hay Ninguna razón De salud pública Que aconseje tomar Ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo Coronavirus Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía No hay nada De qué preocuparse Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno Estaba perfectamente Al corriente De los datos Que tiene ahora Desde el pasado día 4 Pero no quiso Tomar medidas Justamente Para no deslucir Esa manifestación Para que no se vuelva A repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox España ha sido arruinada Por políticos Sin escrúpulos Y medios de comunicación Vendidos al poder Es la hora De defender nuestra nación Porque la verdadera libertad Consiste en estar bien informado Hazte miembro del Club Patriótico Del Distrito Dependiendo del nivel Podrás tener acceso A contenidos exclusivos Y conocer a nuestros presentadores Y colaboradores Y por último Podrás convertirte En un auténtico Contergurio de los intocables Y acompañarnos En nuestra comida semestral De amigos Nosotros invitados Únete al Club Patriótico Del Distrito La televisión de la resistencia En Patreon.com Parra Distrito TV O llamando al 913-719-167 Un estilo de vida saludable La dieta Y el ejercicio físico Ayudan a disminuir Los niveles de colesterol Divecol Forte De Mundo Natural Contiene Cardo Mariano Coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos De monacolina K Que contribuye A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte De Mundo Natural limbic constitutional De balancing De Si Im I De Del De Que Mundo Natural De De 对 www.arrenda.com www.arrenda.com Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe, en Colágeno Antiox es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Un rebrote de contagios de coronavirus en Aragón ha obligado a las autoridades sanitarias a devolver a la fase 2 a diversas comarcas. Se trata en concreto de las comarcas de Zinca Medio, Bajo Zinca y La Litera de Huesca, a causa de casos positivos en localidades como Binefar, Zaidín, Fraga y Monzón. Así lo ha anunciado el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Afarlo. Un modelo de confinamiento, sino que lo que volvemos es a limitar la concurrencia, el compartir espacios en espacios públicos, con aforos más limitados. Es en este momento la zona más preocupante. Mario, en tu zona, ¿qué está pasando? ¿Una empresa agroalimentaria de algún tipo? Bueno, hay una empresa cárnica, hay un matadero. Bueno, en primer lugar, enviar un saludo a todos los altoaragoneses, a todos mis paisanos que lo están pasando mal, que lo han pasado mal, a mi madre, aprovecho yo a mi madre, que está en jaca. Ahora mismo estas cosas hasta los diputados tenemos que decirlo ya, porque no la he visto hace cuatro meses, Ana. O sea, esto es un problema. Lógico, claro. Cuando por fin vuelva allá y pueda ir a Huesca, podré ver a mi madre. Pero la situación además, o sea, primero llamarles a la calma y a la prudencia. Que puede haber un rebrote, se puede producir en cualquier punto de España, lamentablemente se han producido. Puntos además que yo tengo mucho cariño, en Monzón, en Fraga, en Binefar, en Zaidín. Tengo grandes compañeros y además gente maravillosa, orcenses maravillosos. Pero ha debido haber algunos factores, como algún botellón que se ha celebrado en Binefar, la empresa cárnica, habría que analizar, yo en esto soy, no quiero tampoco dar una lección de lo que no sé, epidemiológica, porque yo no lo sé, pero quiero recordar que, por ejemplo, en Alemania, los rebrotes se han producido en empresas cárnicas y mataderos. Y Binefar tiene el principal matadero del norte de España, en la zona este. Entonces, a lo mejor hay que analizar las circunstancias, pero sobre todo prudencia. Oye, esperar una semana más, dos semanas más. He estado hablando ahora con mis alcaldes ahí y decirles que tengan paciencia, que confíen en las autoridades sanitarias. Tenemos que seguir confiando, a pesar de que no se ha hecho bien, pero por supuesto que la sociedad responda como tiene que responder. Gran gente, gran gente de los altoaragoneses. ¿Voten a quién voten? Gran gente de los altoaragoneses. Hasta los que votan a Vox son buena gente, sobre todo. Tenemos muchos seguidores en Aragón, nos ven a través de la 8 de Zaragoza. No consiguieron el diputado por Vox. Bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, te veo, te veo. Tiempo al tiempo. Bueno, en relación también con el asunto de la pandemia, decirles que el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias está tratando por todos los medios de ensuciar la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, a raíz del tema de los fallecimientos de ancianos. Ya la semana pasada quedó al descubierto la estrategia que el líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, que como saben es también el delegado del gobierno, transmitió a los suyos a través de videoconferencia. Hay que retorcer el tema de las residencias, les dijo, para tratar de utilizar esas muertes como arma electoral contra el PP. Pero la verdad es que no es Madrid la comunidad peor parada en este asunto de fallecimientos en residencias. Diez autonomías tienen peores datos y los más dramáticos corresponden a Aragón y a La Rioja. Hoy, en los desayunos de Televisión Española, un periodista, Jesús Maraña, director de Infolibre, que es un medio de izquierdas, ha pretendido arrinconar a Isabel Díaz Ayuso siguiendo esa consigna de retorcer lo de las residencias. Pero bueno, se ha quedado de una pieza, porque la presidenta le ha pegado un buen repaso por el doble rasero que aplican esos medios contra el PP, pero no frente al PSOE. ...ese protocolo del 20 de marzo, que establecía no por triaje médico, que es otra cosa completamente distinto, sino una instrucción desde el gobierno de la comunidad, desde la Consejería de Sanidad, por un alto cargo suyo, que establece como criterios de exclusión elementos como la discapacidad física o mental de los enfermos, porque yo no conozco ningún otro protocolo que incluya esos rasgos. Mira, Jesús, eso es mentira. En Madrid no se ha acogido a una persona y se ha primado la vida de una sobre la otra por tener algún tipo de discapacidad o por la edad. Eso es mentira. Y lo que no se puede hacer es extraer de semanas de guerra, de auténtica guerra, donde una comunidad autónoma se ha visto sola, desamparada, y buscándose a la carrera con los medios que tenía soluciones para salvar las vidas, que se estregan noches, que se dijeron un día, eso es insensato, y lo que se está haciendo y el tratamiento mediático y la lupa que se ha puesto sobre la Comunidad de Madrid no lo estáis haciendo en otras comunidades autónomas ni con el gobierno de España. Porque si todo lo exigen de que se es conmigo, se es también con el gobierno de Sánchez, te podría decir que entiendo lo que estáis intentando hacer, que es poner objetividad. Pero cuando extraéis versiones de situaciones y con eso le ponéis la lupa y lo encendéis todo, yo lo único que veo ahí es activismo. Y eso es lo que está sucediendo. Aquí no ha habido ningún político que le ha dicho a un médico quién tiene que meterle en una UCI y qué vida vale más que otra. Y eso es la verdad. Y esa es la verdad. Menuda respuesta ha dado a la presidenta Ayuso que no necesita a quien la defienda para denunciar ese doble rasero y ese activismo que ha dejado de manifiesto. Ella se ha defendido muy bien, pero también ha dicho hace dos días que se habían empleado criterios de pragmatismo. Y es cierto que hubo una orden que se mandó con firma digital a las residencias de ancianos diciendo que a las personas mayores y con patologías graves que no se las podía derivar a los hospitales. Eso es así. O sea, mire, yo sinceramente, estaban desbordados. Las circunstancias eran terribles. Los hospitales estaban completamente... No había camas, no había tal. Yo lo único que pido, lo único que pido a los políticos y no voy a entrar en siglas, es que sean honestos. Que digan todos la verdad. Que no tengan miedo. Que es mejor decir nos pasó esto. Estábamos en una situación de máxima emergencia. No había camas para todos. Había que elegir, aunque suene muy duro decirlo, entre salvar la vida de un anciano de 90 años en una residencia o la de una persona más joven y sana. Y esa circunstancia dramática se ha producido y no se puede ocultar. No se debe de ocultar. Porque el homenaje a las víctimas precisamente es reconocer la verdad. Y no por eso nadie te va a acusar de homicida ni de que los querías matar. Porque es evidente que han hecho todo lo que han podido dentro de las limitaciones y de que tampoco en ninguna comunidad autónoma, no solo en la de Madrid, han sido previsores. Tampoco. Yo no sé hasta qué punto las comunidades autónomas estaban informadas de lo que estaba ocurriendo si la OMS a ellos probablemente directamente no les informaba o si el gobierno de España transmitía esos mensajes que recibía. Desde luego, en los medios de comunicación ya desde enero ya había serios avisos del peligro que corríamos en España. Por lo tanto, que no tengan miedo a la verdad. Que sean humildes. Yo lo pido para todos. Que sean humildes y que digan pues sí, pues no nos quedó más remedio, pues nos vimos desbordados, pues ha sido horrible. En las residencias de ancianos, eso lo he leído yo, no me lo estoy inventando, las funerarias no iban a recoger a los ancianos que habían muerto porque no tenían trajes de protección y entonces los trabajadores no podían entrar porque se exponían a que los contagiaran. Hay una entrevista bueno, en la Comisión de Reconstrucción yo no sé si estuviste pero escuchándola, pero la presidenta de la Asociación de Residencias de Mayores Privadas, una, no sé cómo se llama ahora, fue impresionante, impresionante lo que dijo. Lo puedes contar si estabas tú allí delante. Entonces no se trata, es verdad, de hacer oportunismo político, de intentar atacar a Ayuso o a quien sea, en todas partes ha sido horrible, pero por favor. Pues es lo que están haciendo. Que no mienta nadie. Eso es lo lamentable, la política que se está haciendo. Que no mientan, o sea, las residencias de ancianos han estado abandonadas a su suerte, no estaban medicalizadas, no había médicos, no había EPIs, no había de nada, no había de nada y no se llevaban a los enfermos. Esos son los hechos. Y punto. Y si quieres, di tú lo que escuchaste. Vamos a ver, en primer lugar, los hechos son los hechos, pero los hechos son iguales en todos los sitios. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, yo entiendo que la política se basa en la honestidad y en la verdad. Y cuando decimos a los políticos del Partido Socialista que no deben mentir, nadie debe mentir. Claro. Nadie debe mentir. Es un ejercicio de integridad, es un ejercicio de generosidad, es un ejercicio de honestidad. Dicho eso, cuando se hace la crítica y se coloca el objetivo en la Comunidad de Madrid por parte de algunos medios de comunicación, es porque tendenciosamente se sabe que Madrid puede ser un punto fuerte ahora mismo del Partido Popular. Es así. Es lo que oficia José Manuel Franco. Es una estrategia. Es una utilización política deleznable. Sin duda, un delegado del gobierno nunca debería mandar un mensaje de vamos a presionar a la Comunidad de Madrid. Un delegado del gobierno ocupa una función institucional, igual que no lo podría decir la presidenta del Congreso de los diputados, porque están desempeñando una función arbitral, institucional, evidentemente oficial, no tendenciosa, no de lucha de partidos. Y por eso, yo creo que lo que hay que hacer es un análisis neutral, ver qué ha pasado en todas las comunidades de la Comunidad de Madrid. Y estoy de acuerdo que se investigue. Yo con eso estoy completamente de acuerdo. A mí, desde esta perspectiva, nadie me va a acoger, porque si ha pasado algo, se habrá cometido mal en un sitio o en otro. Igual que cuando había corrupción, tan corrupto era uno del PP cuando cometía un delito como uno del Partido Socialista. Esto es diferente, porque fíjate, la corrupción es un acto voluntario. En esta cuestión, no es voluntario, porque no querían que se murieran. Lo que pasa es que se les morían porque no tenían medios para atenderles. Se les morían. Y Reyero, el consejero de Ciudadanos, yo, mi intuición, es que él tuvo un problema moral, moral, de decir, yo no puedo prestarme, sí, y por eso mandó esa carta a Amnistía Internacional, y por eso, él... Puede que fuera un problema moral o puede que fuera una venganza política, porque le habían retirado atribuciones. O buscarse su salvación política. No, porque se las quitaron después de que él pidiera varias veces y de manera constante al consejero de Sanidad le dijera la situación que había en las residencias y que, por favor, que hicieran algo. Y pidió que fueran los... el ejército a desinfectar las residencias y se lo negaron. Se lo negaron. Hasta que unos días más tarde ya, cuando vieron que no había otra salida, empezaron a ir. Esa es la realidad. Son los hechos. Yo, de verdad, no juzgo. No juzgo. Como no sé si son esos los hechos o los... Mira, me lo he leído todo. Ya, yo también. Y por eso tengo la duda de quién dice la verdad. Yo en estos casos, y lo hago también, lo aplico con el Partido Socialista, hasta que no tenga todos los datos y yo no juzgo y que sean los tribunales los que juzguen. O sea, yo creo que esto es fundamental y yo no voy a especular sobre situaciones en las que si ha habido delitos, que se juzgue el delito. Y que conste... Evidentemente. Y perdón, porque no quiero que se me malinterprete. Estoy convencida de que el consejero de Sanidad ha estado 22 horas al día al pie del cañón. Estoy convencida. Como todos los consejeros de la Comunidad de Madrid porque yo lo sé. Y estoy segura de que han sufrido todos como brutalmente. Ana, y todos los altos caros de la Comunidad de Madrid que yo he estado con ellos y lo he conocido. Ahora, es la primera vez en la historia de la política mundial donde un mando único no tiene competencia, aparentemente, porque cuando alguien asume el mando único desde el gobierno de los servicios sociales, eso sí, cuando hay que hablar de la gestión de las residencias, él no es competente. Entonces, ¿en qué era competente? ¿En qué es competente? ¿En triturar la verdad? ¿En diluir la mentira a la Comunidad Autónoma de Madrid? Ahí hay que leerse a fondo las órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado porque, al parecer, ahí queda, bueno, pues un poco confuso o no se le retiran realmente las atribuciones a las comunidades. Es así. O sea, él yo creo que... Lo que sabemos es que él, Pablo Iglesias, compareció en público para arrogarse el mando único con respecto a los servicios. Claro, cuando vio lo que había y cuando vio lo que había salió corriendo. A ver, la impresión que tengo es que efectivamente desde el punto de vista mediático quiso monopolizar ese momento político pero que él se dio cuenta que el riesgo estaba en lo sanitario. Y ahí evidentemente huyó y rehuyó todo tipo de estas personas. Claro, él quería colgarse una medalla de yo voy a salvar a los ancianos y cuando vio que no, que no era posible y que al revés se estaba metiendo en la boca del lobo salió corriendo. Lo cual demuestra su valentía y su responsabilidad política es decir, cero, absolutamente nada. Y ahora se está utilizando como arma política. Efectivamente. La única comunidad en la que está demostrado que hubo una instrucción con respecto a los ancianos es en Cataluña donde la Generalitat sí mandó una circular que además no es que luego fuera por error o fuera un ensayo o un borrador o no, mandó una circular y la propia consejera de Sanidad en rueda de prensa en público la confirmó. La circular decía que a los mayores de 80 años se les administrarían 15 minutos de oxígeno y si al cabo de 15 minutos ellos no eran capaces de respirar por sí solos se les administrarían métodos paliativos. Morfina. Morfina, sí. Morfina. Ayudarle a bien morir, nada más. Efectivamente. Y eso sí figuraba en una circular por escrito que tuvimos ocasión de mostrar y también de escuchar las palabras de la consejera de Sanidad que lo confirmaba. En otras comunidades se ha dicho que ha habido como hemos visto pero nadie ha confirmado que sea cierto. Por eso es interesante ver la confinación de lo que realmente ocurrió. Sí, o ver a Maraña hablar de la Comunidad de Madrid y no hablar de Cataluña es una cosa curiosa. O hablar de la Comunidad de Madrid y no hablar del mando único de Pablo Iglesias. Puedo compartir la opinión de Ana que esto es un tema que a lo mejor se puede plantear de manera diferente un tema de medios pero lo que no puedes hacerlo es de manera rompiendo la equidistancia. Pero que cada uno asuma lo que le corresponde. Ha habido 19.000 más de la mitad de los muertos por coronavirus han sido en las residencias de residencias de ancianos. En Madrid 7.000. Entonces eso eso es un hecho o sea eso está ahí eso está ahí y las circunstancias en las que han muerto han sido terribles terribles en soledad bueno con cuerpos desaparecidos lo de la residencia ha sido un horror en todas las comunidades en Aragón y en La Rioja si yo no estoy marcando la menos mala en Canarias ya si si respecto a la incidencia que ha tenido Madrid es la décima está por encima de Canarias pero es igual prescindiendo de lo que haya sido y si era mando único nacional o era competencia autonómica lo que ha pasado en las residencias ha demostrado que el modelo sanitario de la geriatría tiene que revisarse argumentaban en un principio los dueños de residencias y responsables que una residencia es para residir no es un hospital es una solución residencial para el anciano que cuando tiene necesidades médicas acude a un hospital o le atiende un médico pero lo que hay que aplicar es un principio racional quizá a lo mejor hay que cambiar ese modelo y que las residencias sean obligatoriamente medicalizadas lo que hay que aplicar es un principio racional y estoy de acuerdo contigo Ana si ha habido alguna irregularidad investiguese pero investiguese en todos los sitios pero fíjate yo voy más allá yo no creo que haya habido irregularidades no ha habido ninguna irregularidad lo que ha habido es un desbordamiento y una o sea no ha habido como una especie de cuello de botella no había capacidad Ana si ha sido así lo que habría que analizar es que función tenía el mando único ¿por qué? porque si en el sistema hospitalario sanitario de una comunidad autónoma no había capacidad para atender a determinadas personas pues a lo mejor había que haberlo desplazado a otras comunidades autónomas esa era la función que tenía que tener un mando único bueno de una visión general de país pero precisamente precisamente se mandaron sanitarios de Madrid a la comunidad de Castilla y León cuando hacían falta aquí pero si realmente se ha producido y es verdad que ha habido protocolos ha habido protocolos que a lo mejor eran necesarios o sea yo te digo si yo tuviera que tomar una decisión pues como cuando se hundió el Titanic las mujeres y los niños primero no pues oye si tomas esa decisión asúmelo con todas las consecuencias y defiéndelo y dilo el ejemplo del Titanic es muy valioso porque el Titanic carecía de botes suficientes para todo el pasaje es que es eso con lo cual nos encontramos con lo mismo es un tema de congestión resulta que nos hemos encontrado con que no contábamos con infraestructura y los protocolos necesarios para afrontar todo esto si pero lo que no puede ser que en el Congreso o en el Senado representantes del Partido Socialista griten mirad la comunidad de Madrid cuando lo mismo ha ocurrido en comunidades autónomas gobernadas por Madrid y lo de Cataluña que se está haciendo política por ejemplo en Cataluña ha sido un desastre nadie dice nada nadie dice nada pero es que yo no quiero entrar en ese juego de porque tú más y tú menos pero nadie dice nada porque los separatistas de Cataluña son socios del gobierno y les están prometiendo la mesa de diálogo en vez de estar hablando de lo que ha pasado en la presidencia catalana ellos están protegidos o sea los separatistas son intocables pero como precisamente lo que estamos defendiendo en esta mesa es que no nos vamos a prestar al juego político porque no nos vamos a prestar a que se utilice esta tragedia para intentar dañar a unos o a otros yo simplemente digo que el verdadero homenaje a las víctimas de la pandemia es que no se oculte nada que salga a la luz lo que tenga que salir a la luz que con humildad se reconozca que ha sido una situación que nos ha pasado a todos por encima por falta de previsión y porque ha sido una pandemia brutal en el mundo entero y ya está y no tirarse los trastos a la cabeza ni unos ni otros porque realmente a lo mejor esas decisiones no quedaba más remedio que tomarlas si no había más remedio que tomarlas evidentemente no hay que hacer uso político pero como haya habido negligencia hay responsabilidades políticas y hay responsabilidades jurídicas de quien sea Ana de quien sea fíjate que yo aquí no voy a hacer teoría del partido porque estoy de acuerdo y otra cosa que está muy mal y que lo han hecho y que lo han hecho es mentir a las familias en las residencias han mentido a las familias y les han hecho certificados de defunción en los que no ponían la causa verdadera también eso por instrucción del gobierno para que las cifras no fueran más altas aquí hay un problema porque el gobierno dio la orden de que solamente se pusiera a los que les habían hecho el test en el parte de defunción claro muerte por coronavirus por COVID-19 en caso de que efectivamente hubiera dado positivo en un test a cualquier otro que no le ponían o por cualquier otra causa por parada cardiorrespiratoria que todos tenemos parada cardiorrespiratoria cuando morimos todos por un motivo o por otro pero han puesto neumonías y han puesto eso pero a la inmensa mayoría de los ancianos que han muerto no les habían hecho el test con lo cual han fallecido sin que el certificado diga la causa de la muerte con lo cual si sus familias quieren reclamar algo igual lo tienen más complicado puesto que no consta pero ya no solo reclamar es el respeto debido el respeto debido y esos 16.000 que no cuadran con las cifras del gobierno son esos pero es que el gobierno prohibió que se hicieran autopsias lo prohibió claro si el gobierno prohíbe que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para conocer la verdad que está tratando de ocultar estamos ante una inmensa mentira ante una inmensa mentira ante una falta de grandeza moral de decir esto es lo que hay y efectivamente vamos a hacer un homenaje cuando no tengamos nada escondido y podamos hacerlo con dignidad en fin el mejor homenaje efectivamente sería conocer la verdad Ana Velasco se nos acabó el tiempo gracias por habernos acompañado muchas gracias a vosotros gracias Mario Garcés por haber estado un día más con nosotros que vaya bien en Huesca que se rebrote que se controle que vaya todo bien gracias a todos ustedes por habernos acompañado esperamos que hayan disfrutado por nuestra compañía y si quieren más ya saben los esperamos mañana nuevamente aquí en los Hintocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Suscríbete al canal!